Hola, yo soy Natalia Villegas y esto es Punto TV Haz clic ya aquí en Punto TV Olvida todo es lo más reciente del cantante de música popular Cabir Sánchez con esta canción pretende cautivar como siempre a todo el público colombiano Bueno Cabir Sánchez es una persona que inició su inquietud musical desde muy pequeño yo crecí bajo la influencia de mi mamá, de la música de mi mamá, de mi papá Vicente Fernández, Los Bukis, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Ana Gabriel así que digamos que esas fueron las canciones con las que empecé desde muy niño a cantar luego tuve la posibilidad de cantar a los 9 años en un grupo profesional de rancheras juveniles algo de pop, balada, se llamaba Exo en Santander después me fui para Bogotá a aventurar, ahí canté en buses, fui vendedor, impulsador vendiendo ropa puerta a puerta, en fin, cantando en buses ya lo dije como Papá Noel también, justo que ya viene la navidad y se presentó la oportunidad de hacer un casting para Latin American Idol en Argentina muy bien gracias a Dios llegamos al top 20 del programa participando por Colombia después de eso tuve la posibilidad de presentar una audición para Los Tupamaros en la cual pues también canté durante tres años gracias a Dios una gran escuela, un gran aprendizaje pero ahora tomo la carrera profesional mi carrera como solista por la sartén por el mango como dicen con música popular que es lo que siempre me ha gustado, lo que siempre me ha apasionado y digamos que de alguna manera quiero sacar el género popular adelante convertirlo como folclor propio y eso es lo que pretendo con mi carrera como solista ahora iniciamos mi carrera como solista con No Quiero Verte Más es una canción básicamente de despecho en donde la embarran con uno y uno y dicen ¿sabe qué? ya no más porque normalmente la embarran con uno y uno se vuelve masoquista y uno vuelve y vuelve y no es un punto final sino puntos suspensivos entonces esta canción es el punto final a una relación es la catarsis, es decir ya no más fue una canción con la que estuvimos de número uno en Venezuela en Cúcuta, en Bucaramanga conquistamos digamos todos los santanderes y Venezuela también sé que nos están viendo en este momento en Venezuela, un saludo para todos ustedes y en este momento ya estamos lanzando Olvida Todo es una canción con la que empezamos realmente un trabajo más fuerte de promoción nacional un proyecto ambicioso en donde quiero dar a conocer digamos mi estilo propio de música popular respetando por supuesto a nuestros grandes maestros como Darío Gómez, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro los maestros que nos enseñaron sobre música popular pero pienso que también el deber de los jóvenes que estamos incursionando en este género es básicamente darle un nuevo nivel al género es darle un nuevo estilo y por supuesto que le guste a todo el mundo a grandes y a chicos Olvida Todo es un tema que habla también de despecho pero en este caso fui yo el que la embarró no la supe valorar en su momento luego nos encontramos y seguíamos sintiendo algo muy fuerte pero ella ya estaba con alguien más conocí a esa persona, muy buena gente por cierto entonces le dije nada, tú ya estás con alguien que te quiere mucho que te valore y que digamos que te brinda todo lo que yo no te supe brindar así que vete con él y olvídame, olvida todo me lo tienes que aceptar tú eres mi pasado y estaré lejos de ti lejos de ti para que nos sigamos conociendo mis redes sociales son arroba cabir sánchez en el twitter en el facebook cabir sánchez oficial y en youtube cabir sánchez ahí pueden ver ya dos videos los dos videos oficiales de No Quiero Verte Más y Olvida Todo están muy bacanos, sé que les va a gustar ahí vamos a estar muy en contacto con ustedes yo todo el tiempo estoy revisando y pues nada, esto que dice así Olvida todo lo que puedas olvidar de mí ahora tu amor le pertenece y debes serle fiel que aunque me muera de la rabia y me arranque la piel tengo que asimilar que por imbécil te perdí te perdí la popular aplicación de videos de 6 segundos Vine por fin llegó a smartphones con sistema operativo Windows Phone el aterrizaje de la nueva aplicación en este ecosistema permitirá consolidar a los dispositivos móviles Nokia en un mercado dominado por gigantes como Samsung y Apple a pesar de que la aplicación no se encuentra disponible aún Tom Warren, periodista especializado en las noticias relacionadas con los productos de Microsoft publicó un enlace que descarga a través de su cuenta de Twitter lo que sugiere que Vine para teléfonos Windows Phone estará disponible muy pronto tal y como lo indican los especialistas ante el crecimiento en participación del mercado de los teléfonos y dispositivos que utilizan Windows Phone algunas de las populares aplicaciones que se encontraban de manera exclusiva para aparatos Android y iOS están comenzando a aparecer en el pobre cero creciente mercado de las aplicaciones para Windows Phone fenómeno que pronto pondrá a competir a Vine con Instagram otra aplicación que se prepara para esta arquitectura el anuncio de la mencionada aplicación se había dado en los meses anteriores sin embargo la falta de una fecha concreta para su lanzamiento había dejado a los especialistas y usuarios con un mal sabor de boca que desapareció ante el reciente anuncio oficial de Vine a través de su blog oficial y esto es todo por el momento amigos de Punto TV como siempre esperamos sigan muy conectados a través de www.telecafé.gov.com les contamos además que en Twitter estamos como arroba canal telecafé recuerden que la información de nuestro canal y del mundo está en un solo clic ya ¡Gracias!